... Buenas noches, queríamos consultarte en relación a lo que va dejando ya el cierre de esta actividad de verano propuesta por el municipio. Hola, buenas tardes, casi buenas noches a todos. Estamos transitando la parte final del taller de verano de los tres puntos donde hemos decidido trabajar. El compromiso siempre fue, desde la gestión de Gustavo Benedetti, trabajar el fuerte, el fuertecito de la curva y el rollito como tres ejes muy importantes de la gestión. Y a nivel deportivo y recreativo, estamos intentando llevar a cabo esa misión y ese objetivo. Después de un año de pandemia que nos ha tenido frenados y bastante quietos en lo que es la actividad física, hemos podido volver con protocolo del COE gracias a los talleres de verano, que se llaman, donde los chicos hacían actividades de distinto tipo, recreativa, deportiva, cultural, estético, expresiva, y iban pasando y disfrutando por todos los espacios que nos brinda nuestro balneario municipal, que fue el centro de los talleres de verano. Y para cerrar, como no podía ser de otra forma, el broche de oro, que fue venir a hacer un campamento en el predio de Estía, que muy amablemente nos han cedido, y el cual le agradezco muchísimo a todas las personas que están trabajando en este predio muy fantástico. Bueno, acá arrancamos a las 8 de la mañana, bien temprano, trayendo a las chicas del Fuertecito y de la curva, y después empezamos a hacer toda la logística del transporte para traer a los chicos de Arroyito. Tenemos aproximadamente más de 70 niños que están desarrollando todas las actividades. Hemos hecho armado de carpa, amasado de panes, hemos tomado mate cocido, como se hace en un campamento. Tenemos, ahora vamos a estar por cenar, y ya se viene el fogón, que es el eje principal de todo campamento, y los chicos en este momento están preparando el sketch. La verdad que hasta este momento la jornada viene llevándose magnífica y el clima nos está acompañando muchísimo. Alejandra, pensando en lo deportivo, que es de hecho tu campo, tu disciplina, ¿qué balance te queda después de lo que fue este doble desafío con todo un protocolo de seguridad biosanitaria en lo que tenía que ver con la pandemia? Y mira, hablando específicamente de lo que fue el trayecto deportivo, hablando del año, nos ha quedado una lucha constante con todas las instituciones para poder buscar, abrir y lograr reaperturas. Que arrancamos en una primera instancia con los gimnasios, que luchamos para que los centros de actividad física volvieran a abrir sus puertas y lo conseguimos, que eso fue un mérito del trabajo en conjunto entre los centros de actividad física y el gobierno municipal. Y después, la segunda parte era empezar a ver cómo las distintas disciplinas, que son los deportes de conjunto, que son los que han quedado relegados en la reapertura, ver cómo de a poco iban avanzando. Primero con entrenamiento individual, hasta llegar a la semana pasada, donde por fin la Agencia Córdoba de Deportes hizo el anuncio que estábamos esperando, que era que volvía el deporte y la competencia del deporte de conjunto, el deporte colectivo. Entonces, podemos decir que hemos tenido los primeros seis meses que fueron bastante complicados y la segunda parte del año, donde la gente ha valorado lo que significa la actividad física, no solamente a nivel emocional, sino también para con el cuerpo y de todos los beneficios que trae para la salud. Alejandra, volviendo a la escuelita de verano, ¿cómo tomaron los chicos a adaptarse al protocolo? Bueno, los chicos, a diferencia de nosotros los adultos, tienen un plus, que estaban tan necesitados de volver a hacer actividad física, porque ellos realmente estuvieron mucho tiempo sin hacer actividad física, los adultos íbamos a trabajar, arrancamos trabajando, entonces salíamos, pero los niños no tenían esa posibilidad. Entonces, la verdad que ir al fuerte y contar más de 35 chicos, ir a la curva y contar con más de 20 chicos, que sabemos que son parajes donde la cantidad de niños no son voluminosas como nuestra ciudad, venir a la ciudad de Arroyito y que las inscripciones sean de más de 100 niños, eso significa que tanto los padres como los chicos estaban esperando este momento. Los profes son los mismos de todos los años, se incorporan nuevos profes de educación física y los niños son los que menos les costó adaptarse al protocolo, porque era tanta la necesidad de volver a salir, volver a jugar, poder encontrarse con un par, que era lo más difícil, porque se veían en la primera instancia, no se veían los chicos, después se empezaron a juntar en las plazas, se permitieron las reuniones, pero fue un momento difícil, entonces fue muy bien aceptado por los padres y también por los niños y no hubo complicaciones a nivel protocolo. Finalmente de mi parte, ¿qué cantidad total de niños asistieron y cómo fue esto de aunar las dos pequeñas localidades que habían mencionado recién a la propuesta de Arroyito que ya tenía un número considerable de aspirantes? Mira, nosotros distribuimos los talleres de verano de forma que los profes pudieran hacer un circuito y poder tener contacto con los chicos para que cuando llegara el momento del campamento los chicos no se sintieran afectados y estuviera su profe de confianza con el que han creado el vínculo. Entonces, por la mañana desarrollábamos los talleres de verano de Arroyito y por la tarde nos íbamos al Fortecito y la curva, pero nos quedó el grupo de 5, 6, 7 años sin hacer actividad, sin tener algo extra. Por eso, la semana pasada hicimos jornadas extendidas en los parajes y en Arroyito donde los chicos hicieron el día completo del taller de verano y se les sumaron un par de horas más. Entonces, compartimos almuerzo, compartimos más juegos, compartimos helados, hamburguesas, pasamos una tarde para lo que fue el Fortecito y la curva fantástica y una mañana casi hasta la siesta para lo que fue Arroyito. Gracias, Valeria. Gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!